Podcast La Cien Bienvenidos a un nuevo episodio de Momento Mundialista. Un repaso por situaciones que marcaron la historia de la selección argentina en los mundiales de la FIFA. Soy Guillermo Poggi y así te doy la bienvenida. Sin dudas, la selección a lo largo de su historia dio que hablar y hoy vamos a recordar un mundial diferente. ¿Te acordás de Estados Unidos 1994? Bueno, claramente USA 94 no fue uno más para nuestro país. Y no por el resultado, sino por la salida del fútbol grande del ídolo de todos los tiempos, de Diego Armando Maradona. Dirigida por el Coco Basili con Diego, que había vuelto a la selección porque Argentina tuvo que jugar un repechaje con Australia, integró el equipo nacional del grupo D con Grecia, Nigeria y Rumania. Y en ese orden fue como la selección participó en la fase de grupos. Maradona se había preparado de una manera muy especial para su último mundial. Con el profe Signorini, Diego parecía estar en su mejor momento. Y cabe aclarar que la sentencia era unánime. Argentina tenía equipo para salir campeona del mundo. Lo que creo es que estamos trabajando como en el 86 y como en el 90. Eso interiormente lo sé yo, se lo conté a Dalma y a Janina, lo sabe Fernando, lo sabe Marcos, lo sabe los que están alrededor mío. Y quiero contárselo a los argentinos que todo lo que se haga va a ser primero por amor al fútbol y después porque necesito que la Argentina necesite de mí. Porque quiero ser protagonista, porque quiero darle mi último mundial a los argentinos a la grande. Y uno que estaba mirándolo en su casa no lo sabía, pero Nigeria sería el último partido de Maradona y tendría un detalle extra. El pájaro, Claudio Polcanigia, convertía el gol número 1500 en la historia de los mundiales. Los nigerianos se pusieron arriba del marcador con el tanto de Samson Siasia a los 8 minutos y hubo mucha sorpresa. Poco después, un tiro libre de Batistuta provocó que a Rufay se le escape la pelota de las manos y dejarle el disparo servido a Claudio Pol. Matando Bati, Diego, pegue fuerte, Bati, salva al antiguero, Caniqui, gol, con Andilvigo. Siete minutos después, una falta absurda, Batistuta y una viveza total de Diego Armando Maradona ahogó las gargantas del pueblo argentino. ¡Diego! ¡Diego! le gritó el pájaro a Maradona, que sacó rápido un tiro libre para dejarle el camino libre y que Caniqui saque un derechazo imposible que se metió en el ángulo del arquero nigeriano. Sin dudas, un momento mundialista icónico de la selección. Diego, Diego. Señoras y señores, el argentino por el segundo. El bebé, golazo. El bebé, golazo. Gol. Argentino. Otra vez el bebé. Otra vez Claudio Pol. Canicia. De esta manera Argentina mostraba que estaba para grandes cosas, pero, y siempre aparece el pero, el resultado no sería lo que terminamos recordando del partido. Mientras Diego daba una entrevista post partido en el campo, una enfermera fue a buscarlo. Y esto decía Maradona. La verdad, maravilloso. Me sentí muy bien dentro de la cancha porque me sentí importante, me sentí como que el equipo necesitaba que yo tenga la pelota y así lo hice. Diego, vamos a seguir hablando, me quieren cortar. Te felicitamos la Argentina toda seguramente que está diciendo. Gracias Diego. Es para todos ustedes, argentinos. Los quiero mucho. Tota, vos también. Diego salía del estadio Foxboro de la mano de Sue Carpenter, la enfermera que lo trasladó al control anti-doping. Y contra todo pronóstico, el resultado fue positivo. Los dos análisis de los especímenes de orina han dado resultado positivo. El jugador Diego A. Maradona de la Selección Nacional de Argentina ha violado, por lo tanto, las prescripciones contenidas en el reglamento de control anti-doping en el partido Argentina-Nigeria. El análisis detectó cinco sustancias prohibidas. Efedrina, norefedrina, pseudoefedrina, norseudoefedrina y metaefedrina. Automáticamente Maradona fue expulsado del Mundial debiendo abandonar la concentración del seleccionado. En un primer momento se especulaba que quien podría haber dado positivo fue otro jugador argentino que estaba en el doping, el defensor Sergio Vázquez. Pero la verdad es que nadie, nadie quería escuchar la verdad. Este momento mundialista fue un antes y un después para nuestra selección. No tienen argumentos, ¿no? Yo creí que la justicia iba a ser buena, ¿no? No, no, conmigo parece que se equivocaron. Lo único que quiero es que quede claro a los argentinos que no me drogué. Que no corrí por la droga, que corrí por el corazón y por la camiseta. Nada más. Que llegamos. Ahora, ahora es el Mundial. Ahora empezó el Mundial para nosotros. Y nos portaron las tierras. Ya en el tercer partido, Argentina, muy debilitada por el doping de Diego, perdió 2 a 0 frente a Bulgaria en un partido olvidable. Aún así, la selección se clasificó a octavos como uno de los mejores terceros. Se arrepentía la historia de Italia 90, pero no la hazaña. Y además, en el partido con Bulgaria, se desgarró Canigia. En esta instancia, se vería cara a cara con Rumania. La selección tuvo chances, pero no logró hacer pie. Perdió 3 a 2 y dejó a los argentinos sin la Copa del Mundo. Era un sábado por la tardecita que marcó el humor del resto de aquel fin de semana. Por aquellos días, Diego acuñó una de sus frases más memorables. Me cortaron las piernas, dijo en una nota con la televisión. Sí, pelusa, y a nosotros nos dejaron sin corazón. Esto fue Momento Mundialista, el podcast en el que te voy a estar contando los puntos altos y bajos de nuestra selección, historias y momentos, en la previa de Qatar 2022. Soy Guillermo Poggi. Quedate ahí, porque en cualquier momento hay más. Gracias por ver el video.